Quiere escapar de Greysin, a ver qué hace Oliveira, busca el centro lindo, centro, segundo, palo, cabecearon la nariz, la saca con todo a Charla, pelota que viene corriendo Alonso por la punta derecha de salida a Plaza Colonia, la viene tomando Pérez, la juega en el largo, la recupera Lizalde, a ver qué hace Lizalde, la juega con Oliveira, Oliveira para el cachir a Arias, adelanta a metros Pellerol, se termina el partido, 0 a 0 vamos, con este resultado vamos a los penales, para definir quién es ese ganador de la Supercopa, le queda el canario, le puede pegar, rebotó la heredia, le queda a Cepelini, de las últimas jugadas del partido tengo, le viene quedando Oliveira, Oliveira, centro, chota el área, marca con toda Charla, marca Álvarez, guay a las horas, rebota la pelota, le queda el cachila, a ver qué hace Arias, es un centro, los tres, ¡GOL! 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 ¡GOL de Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, en contra, en contra! ¡GOL! ¡GOL de Peñarol! ¡Pim, pum, pa, leña pa' el carbón! En una jugada entreverada, cuando el fuego se apagaba, cuando la ceniza agarraba ese color pertinente, llegó el cachilar y asa, para ponerle un toque de gasolina, para que vuelva a arder, para que el fuego vuelva a encender, leña pa' el carbón, pim, pum, pa! ¡GOL de Peñarol, en contra, Peñarol 1, Plaza Colonia 0, si me pregunta a mí, no es justo con el partido! ¡FÚTBOL CENTENARIO! ¡FÚTBOL CENTENARIO! ¡FÚTBOL CENTENARIO! Y como decía el relator, capaz que no es justo, pero le tiró la camiseta a Peñarol arriba, y Arias se vistió de puntero, y hoy Peñarol gana un a cero y va a ser campeón. Increíblemente como será el fútbol, en este deporte precioso, cuando el merecimiento, tal vez no era para Peñarol, llega una jugada aislada, cuando Arias aparece en el área como un win derecho, y la ventaja que tiene favorable en esto de la suerte, que uno de los estóperes de plaza creo que fue a Yala, mete la patita donde no había que meterla y la pelota se incrusta en el arco de Guiringa. ¡Peñarol uno! ¡Plaza cero! ¡Va a ser campeón de la Supercopa! Diseños estampados, remeras personalizadas y en todo tipo de productos, tazas, almohadones, tapabocas, teléfono 099-434331, Twitter, Instagram y Facebook, mándanos tu diseño que te lo hacemos realidad, arroba URQ de guión bajo WI. Lo que tiene el fútbol, ¿no? Porque el Moreno también en el estóperes había mandado un partido digno, y en esa última jugada que la mano se aguarda sin querer, son cosas del destino, ¿no? Increíble, todas las cosas malas se tapan, ahora a Yala se debe querer morir. En el barrio se dice, te querés matar, querido. ¡Ay, ay, ay! Tiro libre que va a tapar plaza ahora. Y yo creo que es esto y se termina, ¿no? Le va a pegar la pelota a Sur. El gol del Cachila Arias en contra, mejor dicho, luego que a Yala metió el pie. Llegó a los 19 casi. Viene a centro, la saca Peñarol, le viene quedando libera, cierra ahora con todo sur, la meta el segundo palo, persiste ahora plaza en busca del empate, la mete Greysen, marca Álvarez Wallace, le viene quedando el Canario, la tira hacia adelante, no va a terminar Matonte, a ver qué va a hacer, Matonte mira el reloj, va a terminar el partido, la viene jugando por la punta izquierda Bahía, va a escapar con todo Vitao, la meta el área, puede estar en empate, no, la saca Peñarol ahora, le viene quedando Oliveira, Oliveira para Alonso, terminó, 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 Peñarol campeón de la Supercopa. Peñarol campeón de la Supercopa. Y ahí creo que le van a protestar a Matonte algo del tiempo seguramente. Lo que hay que resaltar, y voy a decirlo, es el factor suerte que ha tenido Peñarol para cerrar este partido. Porque la jugada del gol llega en el minuto 18 y algo 19, y es en contra. ¿Qué quiere que le diga? En materia de juego creo que lo de Plaza fue totalmente Hidalgo. Una presentación honorable del equipo de Espinel. Un Peñarol que se quedó sin ideas, pero encuentra siempre esa llave mágica en los últimos tiempos. Le pasó en aquel partido con Sudamérica, no sé si recuerdan los entes, cuando todo se terminaba, el tiro de Trindade que rebota y es gol, que le dio luego el derecho a la final del campeonato uruguayo por ser campeón de la tabla anual. Y hoy también, en un partido que se iba a los penales, en una jugada, no digo similar, pero sí de similar definición, en un autogol encuentra un triunfo que para mí no lo merecía, tomando en cuenta el global del partido. Peñarol 1, Plaza 0, el Mancha es campeón de la Supercopa, Fabricio. El Mancha es el campeón de la Supercopa, pero ¿sabe qué? Le tiró la camiseta a Peñarol en los últimos minutos, empezó el nerviosismo de Plaza Colonia y hoy Peñarol es un nuevo campeón. La verdad, felicitar a este Plaza Colonia, que con pocos jugadores, que con los jugadores que estuvo con COVID, que se le fueron nueve titulares, hoy Plaza Colonia se tiene que ir con la cabeza en alto. Y una desgracia, fue un gol en contra. No merecido, pero el fútbol es así. Hoy Peñarol es campeón. Ni hablar, lo decíamos hace un rato. La palabra merecimiento en fútbol y tal vez queda en segundo plano cuando el otro te los hace. Tal vez podemos hablar de merecimiento si tu equipo, jornada tras jornada, genera circunstancias y chances de gol. Cuando hablamos que hay circuitos, cuando hablamos que hay llegadas, cuando hablamos que en la estadística final, se marca que en materia de tiros a portería hay una diferencia global. Pero también ese merecimiento hay que convertirlo para que sea realidad a postre, obviamente, la cantidad ofensiva que tenés por partido. A Peñarol le pasó en el torneo pasado lo que generaba, generaba y tal vez no convertía lo que tenía que convertir. Esto es un paralelismo a lo que pasó hoy porque Peñarol fue una cosa en el primer tiempo, todo lo contrario en el segundo y un Plaza que en el segundo mereció más. Si usted me apura, en el primer chico, Plaza también mereció más. Ya el segundo chico creo que era los dos a cuidar un poco el resultado. Y se da esa jugada en el final de carambol y palo, vamos a decirlo clarito como suena, en el cual el tiro del Cachila se desvía y vence su propia portería el stopper Ayala. Peñarol es campeón de la Supercopa. Para su Rayala tal vez se lo merece por lo que hizo en el año anterior. Pero no se lo merece en estos 120 minutos de fútbol. Eso es lo que a mí me parece querido Fabricio García. Le pido por favor, Dani y Betty, cinco fechitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!